Hola, soy Irma Estrada, instructora en defensa personal. ¿Sabías que en El Salvador, 67 de cada 100 mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida? ¿Y que el 34% de las mujeres han sufrido violencia en los últimos 12 meses? Por eso hoy, te enseñaré unas técnicas básicas de defensa personal. Vas caminando por la calle y alguien se te acerca por detrás con intención de jalarte el pelo. Levantas el brazo, pasas la mano por adentro, enganchas y golpeas con la mano abierta. Vas caminando por la calle, alguien te agarra por detrás. Giras la cadera y golpeas los genitales con el antebrazo. Has discutido con tu pareja, quieres dejar la habitación, él te toma por las muñecas y no quiere dejarte ir. Giras las muñecas, levantas los brazos y golpeas los genitales. Estás teniendo una discusión con tu pareja y se pone violento y te agarra por el cuello. Levantas el brazo, giras la cadera soltando el agarre y pegas con el codo en la mandíbula. En El Salvador, ya no queremos más casos de violencia contra la mujer. ¡Gracias!